Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y vamos a aventarnos de este acantilado para ir a continuar con la historia de, en este caso, en el reino de Lüe, de la muerte de Rexlap ¿Vamos? Vamos para allá, sean bienvenidos y no se olviden por favor de comentar, de pasar al siguiente videito en lo que caemos aquí Véanlo para que apoyen y conozcan por qué se deben de suscribir a mi canal, por qué deben de acompañar y ayúdenme a contestar la pequeña encuesta que está ahí Así que les dejo el video y ahorita continúo Están sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les quiero presentar un videito con alguna información importante con la cual usted quiero que me apoyen ¿Vale? Vámonos para allá, quiero mostrarles en esta pantalla chicos, básicamente la gente que se está suscribiendo y no se está suscribiendo a mi canal Chicos, yo lo único que quiero en este videito pequeño y corto de comercial es suplicarles, pedirles, apoyen al canal y a todos los canales que usted visita Con solamente darle al botón rojito de suscribirse ya apoya muchísimo a las personas que crean contenido y a las demás gentes que se mueran por traerles información relevante de su interés Si quieren ver este video más de manera más amplia y conocer un poco más sobre mi canal, se los dejo aquí arribita en la descripción Digo aquí arribita en el banner que va a aparecer o en la descripción de todos mis próximos videos, ahí va a aparecer el enlace al video donde usted puede comprender más ampliamente de qué estoy hablando Gracias por apoyar al canal, tú que te suscribiste, tú que apoyas, por favor apóyame a suscribirte, ayúdame a reducir ese número de no suscritos para que seamos más y sigamos trayendo mejor contenido Bueno, yo soy Bim, me despido chicos y nos vamos al video que están bien Bien, ya estamos aquí chicos, espero hayan ido a ver el video, espero les deseo de su agrado Recuerden que comentar, compartir y suscribirse apoya muchísimo a todos los youtubers que ustedes vean O personajes que se dediquen al trabajo de youtuber o de transmitir algún mensaje Ok, bien, vamos a continuar con la historia, yo soy Bim y vámonos para allá ¿Qué sigue? Ah, ahí están las cosas esas Están las cosas avanzas Y también se sentía así. Si, es decir, nosotros... Pero... Mas después de la vida de la muerte de la guerra, No se ha perdido el enemigo. Y hasta que... Aquí hay un gran nombre de llamas... Es decir, es decir, ese nombre es el nombre. Tu sabes lo que importa. Y ahora... Sucede como hay una tristeza. Y algo que no puede. No, no. No me preocupes Y con este personaje que precisamente Hace cosas turbias ¿No? 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 Por ejemplo, esta es la planta ¿Hum? 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 ¿C har el mal preferido? ¡Zep? ¿O Вuelo? ¿Y eso tiene 3 tipos de based makes? En esa significa una brata de primero... ¿Y eso tiene 3 tipos diferentes? ¿Por el material? ¿El ha o no Cap? ¿Y eso trae tu coca una brata... ¿Estás preparada o este tipo de brava? En toda la reglas que se tiene un bar... No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No tenemos aquí a nadie que mezcle mejor, así que... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.